hola qué tal bienvenido a un nuevo capítulo del canal simonoka con mosca espero que estén todos muy bien como dice mi hermano en yuca voy a dejar un link en la descripción del vídeo acá a su canal bueno como dice el unboxing estoy haciendo un unboxing valga la redundancia de unos calcetines de neopreno y algunos materiales para el atado de ninfas es importante para mí por lo menos este equipo ya les voy a ir mostrando y les voy a ir explicando por qué primero agradecer a los amigos de fly fishing store por el descuento me hicieron un 20% de descuento en los productos que compré así que muy agradecido si van a comprar algo de las cosas que mostrar acá por favor háganlo en esa tienda para que me siga apoyando a mí y a ustedes pregunten por su descuento díganle que nos mandó simonuka con mosca que van del canal a ver si les hacen un cariñito así es como viene embaladito ven embalado disculpen el desorden estoy atando moscas como chino viene en una caja bien embalado y mientras lo hablo les voy comentando el por qué me interesan unos calcetines hace una semana atrás antes de que empezara el campeonato de aquí en chilca con mi hermano estuvimos practicando en un río cerca del onquimay la pesca al hilo y trabajando como trabajamos como equipo bueno resulta que ese día estuvimos pescando hacía mucho calor y estuvimos haciendo vadeo mojado también conocido como wet waiting o simplemente mojándose las patitas y ahí para hacer eso uno lo que hace es usar vamos a ver dónde está aquí usar un calcetín de neoprim para llenar los bototos dado que los bototos de vadeo son pensados en waders que vienen con calcetines de vadeo entonces uno se pone calcetines de neoprim para que el zapato no quede suelto yo tenía unos y mi hermano no tenía o si tenía bueno no me acuerdo la cosa es que los calcetines que yo tenía eran unos sims y el problema que tenían ya se los voy a explicar y por qué compré estos corques bueno la cosa es que es muy choro hacer pesca pesca vadeando mojado porque cuando hace calor pucha que rico meter las patas en el agua pero el problema es cómo sigue la mayoría de los calcetines de vadeo aquí les estoy mostrando el producto de corkers son unos bototos obviamente de neopreno que se ponen sobre un calcetín que se ponen en el zapato pueden andar con short o con pantalones de secado rápido los corkers qué diferencia tienen acá en la planta tienen un sistema de drenaje que permite que el agua salga que me pasaba con los sims que tenía o los otros creo que también tengo unos hotman que anduve trayendo bueno el problema está en que cuando uno llega con el pie o el agua sobrepasa la línea del calcetín el agua se mete por dentro del calcetín y hace que el calcetín de neopreno se llene de agua en los calcetines de neopreno normal estas costuras por el agua sale por ahí pero se demora mucho entonces cuando uno sale del agua queda muy pesado el vadeo y esa es la razón porque elegí los corkers y esperé además este es otro datito que es un buen dato para la gente y un dedo para arriba para la gente de fly fishing store es que los estuve mirando en amazon para traérmelos pero me salía más barato comprarlo en fly fishing store que mejor incluso me salía más barato comprarlo en fly fishing store sin el descuento así que muy contento no sé cuánto es el precio exacto lo pueden revisar en la página web es algo así como 16 mil pesos lo otro que tienen que fijarse que muchos de estos calcetines no todos traen este protector que hace que la gravilla no entre en el bototo algunos son hasta aquí no más sin este doblez pero el resto o en este caso estos corkers si los tienen los sim si los tenían los hot man no los tenían y he visto otras marcas que lo tienen y así lo tienen y no lo tienen pero es preferible que lo tengan incluso estos además tienen una cosita metálica acá para afirmar en los cordones y que esto no se levante están bastante bien construidos y aquí pueden ver en la etiqueta que tienen un sistema de drenaje se llama y drain les voy a ahorrar toda la búsqueda porque lo que yo busqué por lo menos de todas formas si tienen dudas hagan su búsqueda personalmente los corkers son los únicos que tienen esta tecnología todos los demás de calcetines que a la fecha he probado y que busqué por internet no lo tienen y por lo tanto cuando el nivel del agua sobrepasa la altura del calcetín se llenan de agua y quedan incómodos así que muy bien por corkers muchas gracias a la gente de fly fishing store por el descuento y nuevamente les paso el datito sale más barato comprarlo en fly fishing store que traérselo de amazon o por ebay qué más les puedo mostrar de esto bueno yo compré el m que es para tallas de 9 a 11 hay en distintas tallas y pueden pausar si quieren ver mejor eso era o lo otro comentarles que son de 3 milímetros no son ni muy gruesos ni muy delgados pero ideales para entonces el wet wading o vadeo mojado lo otro que venía en la caja que es lo que ven acá es para el atado de moscas incluso ahí no sé si se alcanza a ver estoy recuperándome de un patrón que se llama copper john que si están interesados voy a dejar un link acá en la descripción del vídeo lo otro que compré bueno aquí está la boleta son anzuelos en este caso anzuelos de streamers querotales streamers y la mayoría del resto los anzuelos son hanak en estos momentos estoy siendo el chico hanak les mostré en un vídeo voy a dejar aquí en la descripción del vídeo hace un tiempo atrás estuve atando mucho con anzuelos doiku y ahora por esta oferta esto voy a empezar a atraer con hanak así que la mayoría de las cosas que compré son anzuelos hanak salvo estas anzuelos para streamer cona que voy a probar nunca había probado son anzuelos hanak se había probado y lo otro que compré son bolas de tungsteno de distintos tamaños en distintos colores y algo para probar tengo unos que les compré que no son de tungsteno pero sí que le compré o me regaló felipe arrata moscas que también venden no de la marca hana pero tiene estos cuerpos que hacen que la el perdigona o la linfa que uno ate sea mucho más pesada que con bolas de tungsteno y bueno estas bolas de tungsteno las compré para atar y hacer moscas y patrones que me han dado resultados a la fecha bueno amigos eso era quería comentarles nomás este hallazgo comentarles de los corkers de los calcetines para badeo mojado o wet wading o badeo sin waders para poder usar las mismas botas de badeo y no resbalar en el río es recomendable utilizar calcetines de neopreno y los mejores que he pillado hasta el momento en el mercado bueno todavía no los pruebo en sí hasta el momento corkers no me ha dado malos resultados pero de los que pillan al mercado son los únicos que tienen un sistema de drenaje que evitan que el agua quede atrapada en el calcetín porque estos calcetines de neopreno los normales los que no son los corkers el agua se sale por las costuras porque no son sellados pero demora mucho en salir sin embargo en estos el agua no queda atrapado y lo más importante o lo más interesante encuentro yo es que es más barato que traerlo desde amazon comprándolo en fly fishing store así que muchas gracias de nuevo a fly fishing store ahí está el dato siempre revisen en las páginas chilenas si son chileno en las páginas locales si son de otro país los valores de los productos antes de comprar en amazon o en ebay se pueden llevar una sorpresa como la que me lleve yo que es que sin el descuento son más baratos que traerlos con amazon y el descuento obviamente se agradece ese 20% de descuento no olviden acercarse a la tienda o llamarlos por teléfono o al whatsapp o mandarles correo con lo que quieran comprar y mencionarles que los manda simonuca con mosca de aquí del canal a ver si le hacen un descuentito yo no puedo comprometer nada en este momento todavía estamos en conversaciones para tener algo formal pero si pagan en efectivo por transferencia electrónica es muy probable que le hagan un descuentito mencionando este canal entonces ahora si los dejo colegas pescadores que tengan una excelente semana si es fin de semana un excelente fin de semana si van a salir a pescar una excelente pesca si ya pasaron en san valentín que lo hayan pasado estupendo denle like compártelo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad